Quiero que abra una ruta a ser atlántico para mis ovejas. Mira esta enorme tierra. Tres hombres. No parece absurdo. Tú de dónde eres. Estás muerto. Y él no. Y nuestras diferencias están en la estación. Vamos a tener que limpiar esta isla. El problema son los indios. Los indios. Ellos desviven a los extranjeros en sus vidas. Estos no son vidas. Ellos pertenecen a Menendez. No te preocupes, ¿entendme? Tú eres un sub. No me gusta estos hombres. Háblos indios, háblos white. Nunca sabes quién es que ellos van a golpear. You're doing everything wrong, lieutenant. Ever since you brought that fucking half-breed along. No puede ser. Nuestro objetivo es la creación de una nueva nación formada por chilenos, colonos e indios, todos juntos. Para eso es necesaria la paz. ¡Vaya! Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a esos indios muertos, ustedes acá, en el último confín de la Tierra.